Curiosidades y más presenta Kimberly Flores es criticada por llamar pendej** a Edwin Luna El vocalista de la popular banda La Tracalosa de Monterrey ha causado furor en las redes sociales luego de que su esposa le haya llamado con una palabra grosera y el video se haya hecho viral en las redes sociales La parejita ha compartido en su cuenta oficial de Instagram varios videos que ha grabado en compañía de Kimberly Flores pero al parecer no han sido del agrado de sus seguidores pues en los comentarios se pueden encontrar una gran variedad de críticas negativas Hay que recortar que Edwin Luna y Kimberly Flores son una de las parejas que mejor se lleva y que más bromas aguantan entre ambos como lo han dejado claro desde que formalizaron en julio del 2019 en una majestuosa boda en Monterrey, Nuevo León que fue una de las mejores bodas del año pasado Resulta que Edwin Luna y Kimberly Flores publicaron un video juntos a TikTok No obstante, lo que causó revuelo fue el audio elegido por la modelo ya que en él se ve que le dice al vocalista de La Tracalosa de Monterrey Los internautas no se hicieron esperar luego de la publicación del video pues comentaron que eligió muy buen audio y la felicitaron por hablarle con la realidad pues aseguran que así trata al intérprete de borracho de amor ya que cada vez luce más enamorado de ella Tal parece que el video de bromas consiguió más de 8123 corazones y varios mensajes en los que sus fieles admiradores destacaron lo acoplados que están y los felicitaron por tener una relación tan graciosa Cabe destacar que con anterioridad los seguidores de Edwin Luna aseguran que este no tiene el humor que se necesita para sus TikToks ya que se ven muy forzados y en algunas ocasiones no coordinan las escenas por lo que sus videos terminan siendo un total desastre que provoca que las personas los tachen de ridículos y es que en la actualidad existe un sinfín de aplicaciones que logran convertirse en un éxito total gracias a sus innovadoras funciones y una de ellas ha sido TikTok popular plataforma que permite que los internautas puedan grabar videos para después agregarles divertidos efectos y posteriormente compartirlos No se puede negar que TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones de moda más populares de los últimos tiempos pues la creatividad de los TikTokers como se les ha llamado a los usuarios de dicha plataforma lograr divertir a más de una persona con sus divertidas creaciones todo el mundo ha visto un TikTok pero muy pocas personas se han animado a debutar como TikToker debido a que hay que tener mucho carisma y sentido del humor para poder triunfar en dicha plataforma pero una de las parejas del momento ha querido probar suerte estamos hablando de Edwin Luna y Kimberly Flores el vocalista de la popular banda La Tracalosa de Monterrey ha compartido en su cuenta oficial de Instagram varios videos que ha grabado en compañía de su esposa Kimberly Flores pero al parecer no han sido del agrado de sus seguidores pues en los comentarios se pueden encontrar una gran variedad de críticas negativas los seguidores de Edwin Luna aseguran que este no tiene el humor que se necesita pues sus TikToks se ven muy forzados y en algunas ocasiones no coordinan las escenas por lo que sus videos terminan siendo un total desastre que provocan que las personas los tachen de ridículos a él y a Kimberly Flores y a ti que te pareció el insulto que le hizo Kimberly Flores a su esposo déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el video soy Carla hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!